¿Qué pasó con el millón ese, loco? ¿Qué pasó con el millón ese? Te tuviste que tragarle el millón, papi. Viste, comprando gente por ahí, papi. Voy a comprar el mundo entero, con nosotros no hay quien pueda, loco. Tienes que aprender, papi, que tú no zumba con los chavos. Los milloncitos esos, bro, te los tienes que meter por el forro y el culo, cabrón. Papi, nosotros somos los mejores del mundo, papi. ¿No te puedes poner para nosotros? Hasta los que compraste. Se murieron, era uno por uno. Eran cuatro, ¿verdad? Cuatro titeritos eran. Ya no tienen ninguno, queda solo. Y viviste hasta hoy, pero hoy es el último día tuyo. Silencio en la sala. El de la voz de cemento, papi. Alto impacto. Atiendo lo que te voy a decir, papi, que estos son Alcajetas Incorporates. ¿Qué quieres que te diga que tengo a tocar daño cantando? Tienes que engancharte la papi, sí o sí, oíte. Porque la calle es para hombres, los niños a las ocho de la noche se guardan. Bueno, caballeros, con esto concluimos ya aquí con una firmita más. Y ya serás dueño de esa herencia de tu tío. Un millón de dólares. Perfecto. Muchos van a entrar, pero pocos podrán de aquí salir. La vida no se puede negociar. Vivimos juntos, el va a morir. Y mañana te madrugas y te apagas las luces. No creen en hombres, la calle es para hombres. ¿Qué hiciste? Digo, ¿qué pasó? Le metí, le metí. ¿Qué le metiste, hombre? Sí, chico, le metí. Te voy a enseñar cómo se le metió. No, 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 no. Dímelo, si dímelo que pago. Te veí un par de pesitos ahí de lado, yo no sé que te regalaron, que se murió tu tío, tu padre, tu abuelo, que sé quién se murió. Es el mago, está abusando por ahí, está lo loco. Ya tuviste que se cayó, papi. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá tú mata gente? Estás buscando que te pase lo mismo a ti, no te equivoques papi. Tiren para adelante y yo estoy ready, ¿viste? Así es que estamos acabando entonces. Espírate de eso, loco, espírate de eso. Dale, dale, yo no voy a hablar contigo, dale, está bien, nos vamos en la calle, nos vamos por ahí, papi. Dale, dale abajo. Eh, recanto de loco, entonces créeme, recanto de loco. Nosotros somos como somos, y a todas nos vamos. Tú con bichos y tus millones, por bichos no los pasamos. Así es que somos en JM, que has estado desde nacimiento. Tú has escuchado de nosotros y sabes bien que no te miento. Si hay problema, hablamos, cuadramos, nos matamos. Si hay que guerrear, pues a todas nos vamos. Uno nace y el de arriba sabe lo que va a pasar. Pero uno siempre anda ready, pues se tiene que cuidar. Porque hay dos o tres cuideros, pintaditos de gatillero. Me han metido a unos pocos y ya se creen los más guerreros. Pero como quieran matan, por lo tanto hay que cuidarse. Que tú digas que no hay guerra y ellos vengan a curarse. Yo siempre me estoy cuidando porque yo no he sido un santo. Mucho trabajo me costó pa' yo quedarme con el canto. Evítese los comentarios, eso que usted no es saludable. Aquí te mueres tú y tú el que de nosotros habla. Estos son fecas y andan CONTABLA y ENFANGA. Ni tus cortas ni tus santos a ti te van a salvar. Si estás roncajero y no me salieron a trabajar. Lo heap tener la corta, saben losing. Estos son fecas y andan CONTABLA y ENFANGA. Ni tus cortas ni tus santos a ti te van a salvar. Si estás roncajero y no me salieron a trabajar. Lo he tenido la corta, saben losing. La calle es pa' hombre, aquí tu glono te va a salvar Ustedes si son fecas, aquí se mueren Entran pa' acá y se mueren El que juega con fuego se puede quemar La calle es pa' hombre, aquí tu glono te va a salvar Ustedes si son fecas, aquí se mueren Entran pa' qua y se mueren El que juega con fuego se puede quemar Apache en Montana, ¿te pide? Un problema. ¿Ese problema tiene nombre? Alcaedas. Estás diciendo a mí que tú viniste hasta aquí a contratarme para que yo mate a los alcaedas. Díganos que yo era el mejor del mundo, ¿verdad que sí? Los mejores del mundo tenemos otra parte. Espero que no tenga que contar. No me llames, yo te llamo. El abusador, Dio, huelen zorroso en todos los temas. Soy el responsable de que los títeres den candela. Como Pon, doblándole el camón con los palos que alborotan. Cuando escupen están adentro el sistema. Entonces es bien fácil hablar de esto. Todo lo que interpreto de paquetes de alimentos. Como se me extrae el cemento que la guardia está jorando. Si esto es lo que estoy viviendo. Bájate pa' JM y tú verás de qué te cuento. Vivimos en el mismo lío, en el caserío, los cepillos. Ya la verde está todo el que entre pa' partido. Aquí estamos locos porque realmente te pa' que tú veas que después vamos a caer. Y te vas, 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 y te vas. Vamos al caer hasta que pueda duro pa' rico en la brecha. ¡Aquí! ¡Los! Todos estos son fecas y andan contables y en fangas. Ni tu corta ni tu santo a ti te van a salvar. Y tarrón caer y no me salieron a trabajar. No estén en las cortes saben usar. Todos estos son fecas y andan contables y en fangas. Ni tu corta ni tu santo a ti te van a salvar. Tarrón caer y no me salieron a trabajar. No es tener la corte saben usar. La calle es pa' hombre, aquí tu glow no te va a salvar, ustedes sí son fecals. Aquí se mueren, entra pa' acá y se mueren, el que juega con fuego se puede quemar. La calle es pa' hombre, aquí tu glow no te va a salvar, ustedes sí son fecals. Aquí se mueren, entra pa' acá y se mueren, el que juega con fuego se puede quemar. ¿Qué pasó a un millón ese? ¿Qué pasó a un millón ese? Tuviste que tragarle el millón, papi. viste comprando gente por ahí papi puede comprar el mundo entero con nosotros no hay quien pueda loco tienes que aprender papi que tu no se va por los chavos los niños y todos esos bro te los tienes que meter por el forro el culo papi nosotros somos los mejores del mundo papi tu te puedes poner para nosotros hasta los que compraste se murieron para uno por uno eran cuatro cuatro titteritos eran ya no tienen ninguno queda solo y viviste hasta hoy pero voy el último día tuyo esto es breve fácil y sencillo papi la calle es para hombres y usted mismo lo ha dicho usted es el niño bardo la eminencia papi estamos matando en la calle papi tu sabes que nosotros somos los peligrosos en la avenida al caeta sin colpo rey pacho y cirilo y el nuevo mp yo soy el del control tu sabes bardo la eminencia oye viejo esto es sencillo usted te para en cualquier entrada de cualquier caserío te tarda como una hora y mínimo socio son como diez carros los que entran y salen con los temas de alcaedas sin colpo rey tu lo sabes papi papi esta es la unión de los alcaedas sin colpo rey pacho y cirilo d o c mp el nuevo alcaedas oye kiko dile a esta gente que la calle es para hombres y ellos todavía no han salido ni del cascarón todavía duermen con moquiteros alcaedas sin colpo rey tu sabes unión con los míos ya tu sabes río grande galateo la jimba las dolores nacho alcaedas tu sabes que nosotros somos los duros díselo mala que nosotros seguimos unidos atentamente uno de los creadores